Natalia tiene 9 años. Cuando lo ves por primera vez, no puedes dejarte fijarte en las becas de su cara. Los ojos los tiene marrones como el chocolate que tanto le gusta. Está un poco rellenito y suele tener buen apetito. Es algo tradiasta y revista, pero con buen corazón. Natalia tiene 7 años. Es bastante delgadita, con los ojos azules y una preciosa cara. Le encanta leer y jugar con sus amigos y amigas. Es muy ingeniosa y casi siempre está de buen humano. Natalia es la amiga de Jorge y suele acompañarlo en mil y una aventuras. Vivían en una ciudad con muchos edificios, rescaciados, autobuses, coches, centros comerciales. Las calles eran anchas y estaban muy limpias. Los habitantes eran personas amables y educadas, así que la ciudad estaba muy bien cuidada y casi no había problemas. Había muchos parques donde las personas se reunían a charlar y los niños a jugar. Uno de ellos estaba junto al ayuntamiento. Tenía una fuente grande en el centro y unos bancos de madera donde la gente se sentaba a descansar. Leer, hablar, hablar y simplemente ver cómo los niños jugaban. No, 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 no. No sabemos de quién es y qué podemos hacer. Haremos carteles y nos vamos al cartel. Hola, ¿qué hacéis? Estamos abriendo unos carteles. Para ello, un cartelcito se muere. ¡Pues voy bien para que lo aunque se ve! ¡Eso no se hace! ¡Eso no se hace! ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué hacéis? Estamos colgando carteles para que un señor encuentre su móvil. ¡Eso es una tontería! ¿Qué os parece que os invite a la horchatería? ¡Sí, nos encanta! ¡Sí, que me encanta el chocolate! ¡Es el mejor chocolate que he tomado en la vida! ¡Está súper bueno! ¡El hincasol!